Estamos sanos todos, un aplauso para nosotros, un aplauso. Es importantísimo, es importante nutrirnos bien, alimentarnos, querernos, vestirnos, caminar, hacer ejercicios, respirar, ¿sí o no? Es importantísimo. Vamos a continuar escuchando porque tomar nuestros productos es querernos, es amarnos. Tienes que amarte, eres lo más lindo de esta tierra, ¿sí o no? Eres lo más hermoso, lo más maravilloso eres tú. Extraordinario, claro que sí. Hermanita, ¿qué tal, hermanita linda? ¿Cómo le van tomando los productos? A ver. Buenas tardes, doctor. Quisiera dar mi testimonio. Yo me encontraba en un sitio típico, Diego. Hola, a ver, acá. Hola, hola. Hola. Buenas tardes con todos, finalmente. Buenas noticias de mi testimonio. Yo me encontraba en una situación muy... Me encontraba con principios de diabetes por el teloral. Fui al doctor, el doctor me recomendó pastillas, tomar pastillas por un tiempo indeterminado, porque para la diabetes no hay cura. Solamente hay ese tratamiento largo. Bueno, yo sentía muy enfermo porque no me podía suceder. Tenía muchos mareos, mis ojos se me inflaban y cuando yo caminaba solamente quería desvanecerme y quería caerme. Tenía desvanecerme y incluso me sentía muy triste porque no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía hacer nada. En la casa también me sentía muy triste, con depresión muy alta, que me sentía muy triste. Y entonces, una señora me recomendó tomar este producto. Cuando yo tomé este producto, a la primera semana que yo tomé, sentí un gran cambio. Sentí un gran alivio. Yo ya no sentía dolores porque a mí me dolía la cabeza mucho. Sentía que me explotaba por el mismo que tenía mucho colesterol, la sangre. Sentía en mi cabeza que me explotaba, que ya no aguantaba ya tanta presión en la cabeza. Comencé a tomar a la semana, a la semana siguiente. Ahora, gracias a Dios, gracias al Señor, puedo dar fe que ahora me encuentro sanada. Gracias al Señor. Ahora, yo me voy a dar la cabeza. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La hermana no podía caminar, se encontraba agobiada, desesperada, tenía colesterol, tenía diabetes, veía nublado. Y ahora está bien, comenzó a trabajar el producto. ¿Está bien o no está bien? Pero ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que todo nuestro cuerpo, permanentemente nosotros lo estamos contaminando, permanentemente nosotros lo estamos intoxicando, no tenemos pena de nosotros mismos. Consumimos el pan de harina sintética. Esa harina sintética perjudica a nuestro organismo. ¿Perjudicará, sí o no? Perjudica. El azúcar sintética perjudica. Porque nuestro proceso natural es comer la fruta, comer las harinas de la forma más natural posible. Para eso hemos estado hechos, para eso estamos hechos. ¿Qué pasa con el páncreas? Comienza a segregar insulina inmediatamente. ¿Qué pasa con nuestro sistema digestivo? Y peor todavía con los coloreantes, con los preservantes. ¿Sí o no? Y diariamente estamos expuestos a qué? A los ácidos, estamos expuestos nosotros diariamente a los tóxicos, gases tóxicos que emiten las fábricas, que emiten los carros. Y nuestro organismo, que es el más grande, que se llama la piel, cada vez se contamina más y más y uno. Nosotros respiraremos por los poros y ingresará por los poros.